Hola que tal amigas y amigos, bienvenidos, hoy día estamos preparando un riquísimo hígado de res encebollado si gusta le invito a que me acompañe a preparar esta delicia bueno aquí ya tenemos todos nuestros ingredientes organizados y los vamos a ir nombrando conforme los vayamos utilizando de la misma manera se van a encontrar en la cajita de las descripciones de este vídeo bueno comenzamos con nuestro hígado bueno más bien el hígado de res aquí tenemos 900 gramos de hígado de res ya vienen en visteces y vamos puede ser en trozos al gusto estos en visteces y trozos no tan grandes delgaditos puede hacer en cubos si quiere en trozos a su gusto pero bueno aquí tenemos 900 gramos pero igual le recomiendo comprar más pedir digamos más de un kilo digamos un kilo y 100 gramos para que cuando ya lo limpie le quite sus cueritos duros ya le quede más o menos en 900 gramos o hasta un kilo bueno lo primero que vamos a hacer aquí a mí me gusta hacer esto no sé es cosa de cada quien lo puede solamente lavar escurrir y listo pero yo lo voy a poner en un tazón voy a poner todo en un tazón le voy a poner una taza de leche y esto lo voy a dejar así unos 10 minutos esto es para que el líquido o sangre que tenga el hígado y bueno pues se vaya a la leche y así después lo escurrimos y queda bien limpio y mire después de 10 minutos se puede ver en el color de la leche como absorbió ese líquido de el hígado y ahora lo vamos a escurrir bien en un colador primero y si es posible con un papel toalla bueno aquí ya lo escurrimos bien y lo secamos un poquito con papel toalla es importante que esté un poco seco para poderlo sellar igual le vamos a poner sal y pimienta al gusto esto es una cucharadita de sal y media cucharadita de pimienta negra pimienta ya triturada frescamente triturada pero no se lo voy a poner ahorita porque la sal él le saca jugo hasta que lo vaya yo a dorar le voy a poner la sal y la pimienta porque primero quiero llevar un sartén aquí a calentar nuestro sartén ya está caliente entonces a fuego mediano alto porque vamos a acitronar la cebolla primero vamos a poner dos cucharas de aceite vegetal como nuestro sartén ya está caliente esto es rápido como puede ver ya está el aceite también caliente de inmediato y vamos a poner lo que viene siendo una cebolla blanca una cebolla grande blanca ya rebanada en medias lunas vamos a sofrir esto por solamente digamos un minuto después de un minuto vamos a poner lo de dos chiles cuaresmeños o jalapeños como usted los conozca ya están aquí cortados en julianas sin la semilla ni las venas también le vamos a poner opcional medio chile poblano grande también sin semillas y sin venas puede poner puro chile poblano si no lo quiere picante o ponerle un poquito más de serrano de perdón de cuaresmeño y lo quiere más picante pero esto aquí está bien así pero repito si no lo quiere picante le pone sólo puro chile poblano esto lo vamos también a sofreír por digamos otro minuto y bueno ya lo salteamos por digamos un minuto vamos a bajar la temperatura a fuego mediano o mediano bajo porque vamos a ponerle dos dientes de ajo estos ya están triturados o exprimidos o picados como usted los quiera poner y esto solamente que nos dé el aroma porque no queremos que se queme el ajo nosotros rápidamente 10 segundos aproximadamente y listo ya nos dio el aroma el ajo y ahora vamos a retirar vamos a apagar la estufa y vamos a retirar esto ya retiramos las cebollas y los chiles ahora ponemos nuestro sartén a un fuego ya mediano alto vamos a poner dos cucharadas soperas de aceite esto tiene que ser a fuego ahora sí que en mediano alto o alto porque aquí es donde vamos a sellar el hígado y no queremos que suelte mucho líquido el aceite ya está caliente ya pusimos sal y pimienta al hígado y lo vamos a poner así que el hígado sin estarlo moviendo tanto vamos a dejar que se dore primero de un lado y vamos a voltear todo el hígado y bueno aquí dos minutos más del otro lado y ahora le voy a poner esto es opcional por supuesto pero esto me ayuda mucho es digamos tres cucharadas las soperas de jugo de naranja o el jugo de una naranja mediana esto le va a ayudar a quitar ese olorcito que luego tiene el hígado vamos a dejar digamos como un minuto con eso ya después de un minuto ya que se evaporó el jugo de la naranja que casi se evaporó como puede tardar un poquito más vamos a regresar aquí las cebollas y los chiles vamos a mezclar bien y lo vamos a dejar que estos sabores se concentren bien por digamos unos tres minutos más primero aproximadamente casi cuatro minutos esto ya está listo los chiles también ya están blanditos el hígado quedó blandito también porque absorbe un poco de esa leche y no deja que se seque así es que ahora ya lo vamos a sacar y lo vamos a servir para presentárselo y mire aquí ya lo servimos para presentárselo lo vamos a acompañar con un arroz mexicano y unos frijoles refritos con un poquito de queso claro que sí puede acompañarlo con lo que usted guste por supuesto hacer tacos de ello ponerle un poco de salsa si no es lo suficientemente picante bueno aquí ya lo puede comer como usted guste de cualquier manera es riquísimo se lo recomiendo y bueno yo con su permiso voy a disfrutar de esta delicia no sin antes agradecerle por haber visto este vídeo por su tiempo espero de veras que haya sido de su agrado muchísimas muchísimas gracias y nos vemos hasta el próximo vídeo mire nada más mire nada más mire nada más